Vamos al encuentro de Daniel Durán, quien está filmando un dance video en el día de hoy. Así que me acaba de enviar la dirección, vamos a buscarlo inmediatamente, nuestro super director, el Dani Durán. ¿Han oído de la luz al final del túnel? Ya viene. No, pero esto está chévere para venir a las 10 de la noche. Este es el dance video de La Fila, la canción del Wayne Dune featuring Charlene, Don Omar y Maluma. Los Angeles y el de Iconic, ILA River, donde se han filmado películas como TV y todo, todo, no me acuerdo. El de Iconic, 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 el de Iconic. ¿Cómo se va? Hola. ¿Todo bien? Estoy aquí con el Daniel. Está chiquitando. Está chiquitando mis fotos. Está bien. Está chiquitando. ¡Suscríbete al canal! 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 All right, let's do this. Roll camera. Playback. Everybody get in line. All right, cool, girls. Good job. I'm going to go to rest. I'm going to set a small bar with me. Ahora todo el equipo está esperando por una explosión para seguir con más de este videoclip llamado La Fila Charlene, Maluma, Don Omar y este es el dance video. A bailar. Okay. Roll camera. Camera speeding. All right, girls and action. All right. All right. That has to be like. Out. Careful. There you go. All right. And right here you go. Let's go. All right. ¿Qué es la información de la semi-central o la dirección de la dirección de la dirección de la dirección? Gracias por ver el video.